Eyo, eyo caso Tu leo sello, sabe Llegó tu jefa, tu mami, tu turra Por la noche sueña con esta burra Tenemos plata, cabida y ferné Veniste pa'l party si ya sabes como es Y aunque digan que soy Una locuna bandida Uy, estoy donde estoy Como quiero ando de gira Y aunque digan que soy Una locuna bandida Uy, estoy donde estoy Como quiero ando de gira Veo, veo, que es lo que ves Tremenda vista cuando me pongo al revés Soy una pa' mejor esta noche somos tres Y de fondo me rescaté Te paso u, la baby muy cuy Y se ponen la u, y tu niña no peina Me dice culé, arroba mío su, y Memoré tu booty por cómo lo mueve Señor, fíjate una bandida Se le ve la tanga cuando baila una atrevida No duerma, vive de gira en gira Digan lo que digan, todos se mueren de envidia Y aunque digan que soy Una locuna bandida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Gira Siempre hay un kill que se paga la vuelta Pero ahora no hace falta Si me rebalza la cuenta De esta zona yo siempre tuve el control Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol No necesito cabide, ya me necesita a mí Hay un par de cosas que se quieren parecer a mí Hablan de mí, gustan de mí Tranqui, ya estoy aquí Chivo, tu cuerpo, tu mami, tu turra Con la noche sueña con esta burra Tenemos plata, cabida y Fernével Y que paspar y si ya sabe cómo es Y aunque digan que soy Una locuna bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Y aunque digan que soy Una locuna bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Siempre gira Guau, lo siento Guau, lo siento Explota la disco Explota la disco Hola DJ mami